Vamos a analizar lo que ha dejado esta consagración del club Sport Emelec, con algunos récords. De alguna manera deja un mal sabor, no afea su título, porque ha ganado a todos en esta final, se volvió a imponer. Creo que el fútbol a fútbol hoy Emelec es muy superior a Delfín, bajó muchísimo el Delfín su rendimiento. Pero lo que sí afea es la forma errónea de proceder. Previo a una final, no puede enviar un documento haciéndole conocer al equipo rival que está interesado en dos de sus jugadores y que formalmente quiere llevárselos. Me parece ilegítimo, no es apropiado, no es correcto. ¿A usted le parecería correcto que cuando derima mano a mano con alguien le hagan llegar una farta, sabiendo que el rival con quien te enfrentas se te lo quiere llevar? No es lo correcto. Y luego el bochorno que le tocó pasar a Francisco Silva. Él llega, llora en la previa del partido, dice que por una lesión se queda fuera del partido. Luego Sanguinetti en ese mismo recorrido de la previa dice, él no juega por indisciplina. Y al término del partido Latuco Ordoñez dice, nos defraudó a todos. No se hace y ustedes se enterarán con quién firmó y lo que hizo. Sin palabras lo que hizo Francisco Silva. Y luego termina el partido, regresa a ver Sanguinetti y le señala, le dice, por tu culpa. Le reta a golpes, a puñetes, le dice, baja, baja. En el vestuario nos vemos. Una vergüenza, una vergüenza. Un equipo así no puede, Emelec, ganar de esta forma el título. Con este entredicho, con esta disyuntiva, con esta duda. Emelec es un grandioso equipo. Fútbol a fútbol, insisto, es mucho más que Delfín. Pero no puede obrar de esta forma. No puede. Ahora hay una serie de circunstancias que señalan que la final no fue debidamente correcta. Inclusive rivales políticos del presidente José Delgado lo tildan de que arregló la final y una vergüenza. Así no puede estar en entredicho el fútbol. No puede estar en la boca. El fútbol tiene que estar en la cancha, no en la boca de alguien. Una pena. Realmente el Emelec ha sido el mejor equipo del fútbol ecuatoriano porque tiene un dirigente que tiene unas características de dirigir muy especiales a su equipo. Con mucho poder económico. Escoge bien a los jugadores. Verbigracia, Ayrton Preciado, que fue el fichaje ideal. Luego la paciencia para sostener a Alfredo Arias. Todo Guayaquil lo quería sacar. Aparte dejó de hablar en los medios de comunicación. Campañas diarias para sacarlo. Y fue la paciencia de Nassim Nehme que lo sostuvo en el cargo. Y este técnico lo saca campeón. Luego, récords que va pulverizando. Es el primer tricampeón de la costa, Emelec. El primer equipo en tener extranjeros, Emelec. El primer equipo en tener estadio propio, Emelec. Es el campeón de todas las décadas en el fútbol ecuatoriano, en sus 70 años. Increíble, ¿no? Ya ratifica que tiene un poderío. Estrella 14 que suma, es el escolta del máximo ganador de títulos en el fútbol ecuatoriano. Su acérrimo rival, Barcelona con 15. Pasa a ser, además, el único equipo en ganar en todas las décadas un campeonato. Si contabilizamos los últimos 40 años, ha salido campeón o vicecampeón. Pero siempre estuvo en los primeros lugares. Ratificamos con cifras, con la elocuencia fría de las estadísticas. Emelec es el legítimo campeón del fútbol ecuatoriano. Es el mejor equipo en los últimos tiempos. Y es un paradigma como institución para ser emulado. Y es un paradigma como institución para ser emulado.